¡Snappybook! ¡Snappybook! ¿Qué es eso de Snappybook? Bueno, Snappybook, ¿no sabes lo que es? No, no. Hombre, puedes, a través de un programa que ellos tienen para el ordenador y para teléfonos móviles, una app, puedes tú maquetar tus propios álbums fotográficos. Sean grandes, sean pequeños, sean tipo para niños, taças... ¿Y eso lo puede hacer cualquiera? Claro que sí. ¿Sin ser fotógrafo? No, esto es para todo el mundo. Cualquier persona puede, a través del ordenador, descargar el programa y puede hacer su propio álbum sin cualquier problema. Me gusta la idea. Te gusta la idea, ¿no? Está bonito. Si quieres, pasamos al ordenador y yo te enseño cómo va. Claro. ¿De acuerdo? Por supuesto. A lo mejor tienes alguna fotografía bonita para hacer un álbum. Pues sí, he estado en París no hace mucho y me gustaría a ver si puedo sacar un álbum de... Ah, claro, ¿cómo no? De esos días. Pues te voy a enseñar. Pasamos ahora al ordenador y ya te enseño todos los pasos para hacer tu... De acuerdo. ¿Terminamos nuestro cafelito? Pues sí. Venga, vamos tomar un caféito. Snapbook. 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 Passamos al ordenador y yo os enseño también a vosotros cómo va esto. También hay una app para móviles de Snapbook. Si tenéis un teléfono que hace buenas fotografías con calidad, que ahora cualquier teléfono hace fotografías con calidad. Através de esta app podéis seleccionar vuestras fotos y enviar desde el teléfono y hacer vuestro pedido. Enseguida os mostro cómo va esto. Entramos en el intro y seguimos enseguida más un video a mi manera. Snapbook. 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 Entonces ya estamos aquí en el ordenador, snapbook.com, y te aparece esta página. Meter tu nombre, tu correo electrónico, suscribirte, vamos decir así, abrir una cuenta. Abrir una cuenta. Vamos meter entonces tu nombre, correo electrónico, soy mayor de 14 años. Sí. Por desgracia. O por si quieres recibir correo de Snapbook, cosas promociones y eso y enviar. Ahora aquí vas a elegir una versión de Snapbook. Si es para Windows o Mac, en este caso tú tienes un Windows, vas a descargar aquí la versión para Windows. Bueno, cuando tengamos ya descargado nuestro programa, lo abrimos y nos saldrá esta página. Tiene aquí un pequeño tutorial, donde explica todos los pasos a dar. Aquí podéis empezar ya a hacer vuestro álbum. La primera cosa a hacer es elegir el tipo de álbum que cada uno le gusta más. Aquí están los tamaños, sal, cuadral o en vertical. Este es el premio, que es el más caro. Tiene el libro fotolibro. Aquí abajo aparecerá el coste de cada uno. Aquí es otro tipo de álbum, con tapa flexible, tapa dura. Ahora cada uno elegir el que más le gusta. Y ahora vamos empezar el álbum, pues elegimos el tipo de álbum que crees. En este caso voy a elegir este, siguiente, damos un nombre al álbum, aceitamos. Quero añadir imágenes, dijimos que sí. Y elegimos las imágenes en nuestro ordenador, las imágenes que queremos, en este álbum. Yo, por ejemplo, voy a elegir algunas aquí. Esperamos que descargue las imágenes. Esto es muy fácil, muy intuitivo. Ahora, una vez las fotos ya descargadas, empezamos aquí la portada. Y elegís la foto y arrastáis. Muy fácil. Podéis poner un texto. La color de la letra. Un ton grande que queréis. Podéis agrandar. Y podéis también cambiar la letra. Y elegir el sitio que queréis poner. Ahí está. Esta sería la portada, por ejemplo. Y vamos para otra página. Podéis aquí y ya tenemos otra hoja. Página izquierda, página derecha. Elegís la foto. Arrastáis. Y ponéis, donde queréis, más pequeña, más grande. A toda la página. Yo voy a meter aquí esta, así. Y voy a meter otra. Aquí. Arrastáis. Y la estivo. Como veis, muy intuitivo. Aparecem estas linhas para ver que está al mismo nivel. A mí me gustó o álbum así, con fondo en blanco. Nada de bonequitos, nem nada. Aquí tienen las plantillas. Podéis cambiar. Él cambia automaticamente. O manualmente. Yo no quiero esta foto aquí. Quiero allí. Pues, la cambio. La traigo. Y, la fondo, como quieras. Que me exponer un fondo. Pues aquí, fondo. Vamos suponer texturas en línea. Voy a meter, por ejemplo, este. O este. Hay muchas posibilidades para cambiar los fondos. Esto ya va al gusto de cada uno. Yo personalmente no me gusta. Lo pongo blanco y ya está. Y así hacemos con todas las páginas. Si queréis meter un muñequito, un clipar. Aquí, en elegiendo, por ejemplo, tenemos varios temas. Ponemos unas flechitas. Esta flechita aquí. Asenhalando. Vamos poner aquí otra. Y así, así sucesivamente. Quien dice flechitas, dice otras cosas. Flores. Una florzita aquí. Y pasamos a otra página y así sucesivamente. Hasta llegarmos a contraportada. Aquí sería la contraportada. Elegiamos una foto. La poneríamos. Aparece encima de snapbook. Pero podéis quitá-lo. Hay esta posibilidad. Se paga una quantia por eso. Pero ya veréis si vale la pena. Caldón. Lomo. Esta parte podéis escribir también. Por ejemplo, voy a poner botón. directiva.com, más grande. Quieres quitar-lo logo de snapbook. Poneis aquí así. Acertar. Y eso ya aparece después, no final, cuando tenéis pagar a más. Después dais a guardar y comprar. Y ya podéis hacer vuestro pagamento. Y ya vos mando un álbum a casa. Aquí está el álbum que me mandaron de snapbook. Como veis, viene bien protegido. Vamos abrir. Vamos quitar el plástico. La avenida y correo expresso. Cortar aquí. Y veis tú. Aquí está. Esta es la contraportada. Qué linda. Y esta es la portada. Ves? Vamos quitar la carta de aquí. Y bien protegido con este plástico. Vamos quitarlo. Viene la factura. Vamos quitar esto. Y aquí está el álbum. Esta es la portada. Yo he querido hacer un álbum muy simple. Nada de dibujitos, ni fondos, como os diseños, que es una cosa plana, solo para ver la calidad realmente de impresión de este álbum. Como veis, este es el álbum premio. Es el mejor que tiene. He puesto aquí en un costado. Un nombre de un niño. Y el año. Creo que se ve bien, ¿no? Cada uno pone lo que quiera. Y aquí está. La primera página viene en negro, con el nombre Snapbook. La fidelidad de las flores son impresionantes. Una calidad muy, muy, muy buena. ¿Qué te parece? Precioso, me encanta. La hoja. Muy resistente. Este, por lo que veo, tiene brillito. Sí. Si, por lo que veo, tiene brillito, es una de las, si yo quiero meter una falla a este, al Snapbook, es esta. Porque, no he visto una pestaña que se pudesse elegir entre brillo y mata. Yo, a mi personalmente me gusta más mata. Pero este tipo de impresión digital que ellos tienen, no da esa posibilidad. Viene solo en brillo. No sé si para otros libros pasa la misma cosa, pero de momento no he visto esta posibilidad. Pero, continuo a decir que está con una calidad, así, sorprendente y muy, muy buena. Como puedes ver, mira para esto. ¿Qué te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta, y las personas de la hoja es muy, muy, muy buena. La parte de la abertura se queda aberta completamente, y no se nota apenas la abertura. Mira para esto. Una calidad. Impresionante. Impresionante. Si, señor. Mira estos colores. Que bonito. ¿Ha visto? Precioso. La verdad es que me ha gustado mucho, como está, la calidad del material, y se quedó un álbum muy, muy bonito. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Este es el álbum de Snapbook que he probado, por la primera vez. Estoy realmente muy contento, por la calidad, espero repetir, en breve, debo en la carta de diálogo, la página de Snapbook, si alguien quiere probar, a disfrutar de la vida que es corta. Hasta el próximo vídeo, jueves, as dice el suor. Chau, chau amigos y amigas, Snapbook, chau. Snapbook. Chau, chau.